Finalmente, después de meses de reflexiones y consideraciones, de horas de valoraciones y siguiendo los tiempos que marcó el partido, el martes 7 de febrero me registré como precandidato a diputado federal por el sexto distrito electoral. Esta decisión no fue de las más fáciles que he tenido que tomar en mi vida, porque aunque no es la primera vez que me encuentro en una situación de esta naturaleza, hace tres años opté por contender por la diputación local. En esta ocasión había otras muchas razones que me hicieron pensarlo más y mejor. En primer lugar, tuvimos que hablarlo en familia, pensarlo, madurarlo. Fue un proceso en el cual evaluamos qué opciones reales tenía yo en este proceso y en base a ello qué decisión sería la mejor para nosotros. Por otro lado, también analizamos qué tendríamos que hacer cada uno para que nuestra vida se alterara lo menos posible, qué tendríamos que sacrificar como familia y, desde luego, de qué manera la decisión iba a resultar en algo positivo para todos. Pero lo más importante fue que, sin importar el camino que cada uno escoja seguir, es imprescindible trabajar juntos para mantenernos unidos, avanzando cada uno en sus actividades con el apoyo y respaldo de los demás. Otra cuestión a valorar fue la parte de desarrollo profesional. ¿En qué lugar podría yo seguir desarrollándome, consolidándome como profesionista y aportando a la sociedad? Esta fue la pregunta clave a contestar. Y por último, ¿en qué podría yo servir mejor a la comunidad? ¿Desde qué espacio mi trabajo sería de mayor utilidad? He encontrado en la política, en el servicio a los demás desde un puesto público, la actividad más noble y digna de todas. Por ello, para mí es vital encaminar mis acciones de la manera adecuada. Esto fue, a grandes rasgos, lo que me llevó a decidirme por buscar en esta ocasión la posición de candidato a diputado federal. Toda la experiencia que uno va recabando en su vida sirve para proyectos posteriores. A mí, definitivamente, me ha formado ser legislador, pero también abogado postulante, el haber sido regidor del ayuntamiento cuando tenía solamente 24 años, el haber participado desde muy joven en consejos de administración de distintas asociaciones como la Cruz Roja, etcétera. Tengo la convicción de que mi experiencia como diputado local, en donde he tenido oportunidad de analizar leyes, proponer nuevas, enfrentar dilemas jurídicos, etcétera, será de gran utilidad en este nuevo proyecto que emprendo. Considero que en este terreno es donde se requiere mi esfuerzo. Es preciso legislar pensando en las necesidades de San Luis, las cuales conozco y soy sensible a ellas. Se necesita, de una vez por todas, legisladores potosinos en San Lázaro comprometidos con el Estado, no con sus partidos políticos, que sean capaces de gestionar recursos, de traer planes y proyectos, los cuales han estado negados para San Luis por estar gobernado por un partido distinto al del presidente de la República. Siempre he sido un hombre que se ha guiado por sus convicciones, que ha perseguido arduamente sus sueños y que toda la vida he anhelado un mejor futuro para nuestros hijos. He tenido el privilegio de participar y hacer del servicio público una de las partes más importantes de mi realización personal, empujando el proyecto de un San Luis más justo y más grande desde diferentes trincheras, compartiendo nuestros sueños y convicciones con la familia, con los amigos, en la escuela, en el trabajo, en el partido, en el Congreso local y ahora en el federal. Cumplí los compromisos que hice cuando fui candidato a diputado local. Por eso, me siento capaz de levantar la frente para salir a la calle a pedir el voto una vez más. Gracias por su apoyo. Hasta la próxima.